Extrañaba tanto a mi nieta. Hiciste bien en traerla. Oh, está tan grande. Ya es una niña. Es una señorita maravillosa. Decidí traértela, padre. Gumus me dijo, madre, qué falta de respeto. No se lo aguanté y la regañé, padre. Hiciste bien, hija. Los dos merecen ser regañados. Preciosa. Son las consecuencias de sus actos. Ay, ¿por qué lloras, querida mía? Serías querida. Debiste haberla traído con su niñera. Así sería mucho más fácil. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras, hermosa? ¿Qué pasa, mi amor? No llores. No pasa nada, por favor. No me malentiendas, pero Melek necesita a su niñera. Podemos llamarla si quieres. Qué locura. La casa está llena de gente. Todos pueden ayudar. El Ruma tiene razón. Deberías llamar a su niñera. Padre, no te preocupes. Jigit tiene una niñera. No tendrá problema en cuidar a Melek. Ay, vamos, cariño. Demos un paseo. De mi pequeña.